¿Aquí está? ¿Ustedes saben que está ahí? ¿Se repasó? ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? Ah, no veo nada Jejeje Ahí está Ahí sí, me voy a ir por la por la pantalla ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, vamos a hablar de la ciencia psicológica en esta área de la ciudad ¿Hay alguna situación de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad ¿Hay algún espíritu que nombre a las muñecas o este se puede manifestar todo el derecho? Claro Dice que sí Uno Uno es sí Dos es no Especialmente en esta área donde le pasó a la persona Sí, 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 estamos y efectivamente aquí nos está diciendo algo Sí, está marcando que pues pareciera, Johnny, que no estamos solos en esta área ¿Tú qué opinas? Sí, sí, Pedro Pues sí, Pedro, este... Y aquí, este, creo que al parecer en el video se captó una silueta de aquelado no estoy muy seguro de que hay chica de material Ok Pero sí creo que ya captamos algo bueno Efectivamente, responde que sí, que no pues pareciera que o que que hubiera algo que le... que siempre pasa a decir que cuando anda por ahí algo que eh... es, digamos que no les agrada si grabemos o que puede ser alguna presencia negativa pues siempre empiezan a responder que no Ahora vamos a utilizar eh... la... la que llamamos nosotros la caja de fantasmas que es la Ghost Box a ver si captamos algo en esta área y le ponemos a la... a la área que está enfrente de... de nosotros normalmente eh... hacemos otra sesión psicofónica aquí ¿Qué es esto? Ok Preguntando si... si hay alguien aparte aquí con nosotros ¿Pudiera ser que alguien esté aquí con nosotros? o... ¿Hay alguien aquí con nosotros? Si ¿Aceptada? Si ¿Aceptada? Si ¿Aceptada? ¿Aceptada? Si ¿Aceptada? Si ¿Aceptada? Y bueno en esta área pues donde... eh... Ok si ¿Hay algún espíritu aquí con nosotros? ¿Cuál es el espíritu nombre? ¿Cuál es el espíritu nombre? ¿Puedes mover alguna de las magnetas que están aquí con vosotros? ¿Puede ser un ruido, algún tipo de manifestación? ¿Puede ser un ruido, algún tipo de manifestación? ¿Por la noche, Seri? ¿Has quitado unos años cuando te toca pasar por aquí? ¿Puede ser un ruido, algún tipo de manifestación? ¿Puede ser un ruido? ¿Puede ser un ruido, algún tipo de manifestación? ¿Puede ser un ruido, algún tipo de manifestación? ¿Puede ser un ruido, algún tipo de manifestación? ¿Sigues aquí con nosotros? ¿Puede ser un ruido, algún tipo de manifestación? 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 ¿Puede ser un ruido? ¿Puede ser un ruido, algún tipo de manifestación? ¿Puede ser un ruido, algún tipo de fallección? ¿Puede ser un ruido? ¿Puede ser un ruido, algún tipo de manifestación? ¿Puedes girar otra vez? ¿Puedes decir qué traigo en la mano? ¿Puedes decirte la palabra Pedro? ¿Puedes decirte la palabra Pedro? ¿Tú quién estás moviendo la mayoneta? ¿Puedes decirte la palabra Pedro? ¿Puedes decirte la palabra Pedro? ¿Puedes decirte la palabra Pedro? ¿Tú quién estás moviendo la mayoneta? ¿Puedes decirte la palabra Pedro? Mova a estar listo. Me ayuda. Remedio por el seguro. Tomo este, ¿que estamos aquí? Bueno, ahora nos traemos las 100 grados. Vamos a estar en la profesión psicopólica. Dejamos unos momentos agravados, prendemos luces y a ver si puede cajar.